Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora Hoy tengo mucho frío, pero empecemos Bueno, hoy envuelta en un abrigo, en una bufanda y con todas las ventanas de mi casa cerradas voy a grabar el Book Tag de fin de año en la versión de Cloud porque hay varias versiones que corren por ahí por el internet pero la que a mí más me gusta es la de Cloud porque tiene más preguntas básicamente así que por favor ignoren esto que parezco salida del polo norte y vamos a empezar con la primera pregunta que es enero enero tenemos que decir el primer libro que leímos este año y como realmente el 2020 no lo empecé aquí en mi casa sino de viaje, literalmente el primero de enero yo estaba en Edimburgo viendo los fuegos artificiales uno de los pocos libros que me llevé de viaje porque honestamente sabía que no iba a tener cabeza ni ánimo ni energía para leer con lo cansada que iba a quedar pues fue bueno American Royals de Catherine McGee este es un libro bastante divertido y muy entretenido que básicamente nos cuenta una historia en la que nos reimaginamos Estados Unidos como si desde la revolución cuando salieron los primeros presidentes pues no hubieran salido presidentes sino reyes y reinas así que aquí nos encontramos con la familia Washington que como todas estas familias reales tienen sus escándalos, sus salseos conocemos a la chica que va a heredar el trono a sus hermanos menores y un poco de las vidas de todos y sobre todo de las vidas amorosas que siempre tienen cosas muy complicadas cuando tienen que ver con la realeza porque están en el ojo público y porque todo el mundo los juzga y demás así que es un libro súper entretenido, muy light y que tiene una segunda parte que se llama Majesty que salió este año y que no he leído en febrero tenemos que decir el libro más corto que leímos en el año y para mí fue El Patito, que nunca llegó a ser Cisna de Celopan este lo leí durante el Reading Rush ya se llama Reading Rush bueno, lo que era el Book Do-A-Thon de este año que era un maratón de lectura de leer 7 libros en 7 días obviamente escogí libros fáciles para poder cumplirlo y este es un libro de poesía de Celopan yo ya he leído otros de él y me han gustado pero con este realmente no pude conectarme no me gustaron las poesías no me gustó la historia de fondo que había detrás de todas porque realmente tenemos situaciones que yo personalmente no he vivido entonces era difícil conectarme con esas situaciones y realmente creo que sus otros poemarios son mejores hay otro que se llama Eres el príncipe de todos mis palacios y ese sí que me gusta este, meh, no tanto para marzo tenemos que decir nuestra escritora favorita del 2020 y aquí realmente dije como no voy a escoger a las escritoras que ya conozco y que siempre he leído Sarah J. Maas, Leigh Bardugo, no sé Diana Gabaldon voy a escoger una que haya descubierto este año y que me haya flipado y les estoy hablando de Stephanie Garber con Caraval este es un libro que yo tenía en mis estanterías desde hacía muchísimos años y no lo había leído por la simple razón de que mucha gente lo odiaba y decía que era una pérdida de tiempo que estaba escrito horrible mejor dicho fatal y que pues gastara mi tiempo leyendo otras cosas pero luego no sé por qué lo escogí y lo leí y luego dije como ¿de qué están hablando todas estas personas locas a las que no les gusta este libro? esto es maravilloso es increíble es una historia que nos cuenta más o menos como dos hermanas que viven bajo el yugo de un padre un poco abusador siempre han querido ir a un evento bastante mágico y carnavalesco que se llama Caraval el que se supone que quien gana todos los retos de este evento gana un deseo al final después de varios giros estas dos hermanas terminan jugando Caraval pero una de ellas es literalmente la misión de rescate de la otra y para esta otra todo es supremamente mágico y raro y en medio se encuentra con un data mercenario sexy que le acompaña como en sus andanzas por ahí y es un mundo que me recordó muchísimo al circo de la noche con una escritura súper mágica con muchas metáforas eso sí que tal vez es lo que le molesta un poco a la gente pero siento que es un libro con una trama increíble que a mí me enganchó muchísimo y es de estas tramas que nunca entiendes como si lo que está pasando es real o es un acto y luego el final te deja como con la cabeza volada y no puedo esperar a leer la segunda parte honestamente la cuarta pregunta es abril y para ello tenemos que decir cuál es el mejor libro infantil que leímos este año si ustedes conocen mi canal saben que yo no soy casi nada de libros infantiles muy poco de middle grade que es como la categoría superior de 9 a 12 años y la verdad es que no tenía nada de eso en mi lista así que lo que más se acercó a eso fue un libro que es técnicamente young adult pero que es bastante sencillo y casual de la vida y les estoy hablando de Girl Online Going Solo el tercer libro de la trilogía que escribió Zoela esta youtuber británica o su ghostwriter me da igual quien lo haya escrito la verdad es que fue un cierre de una historia que a mí me encantó y que desde el primer libro me pareció muy sencilla pero muy real a la vez me gustó como Zoe trataba todos estos temas de salud mental, de la ansiedad y de como su protagonista Penny iba creciendo poco a poco hasta estar en un lugar adecuado digamos personalmente y en su vida normal para poder estar finalmente con Noah que es un rockstar y que tiene una vida súper diferente a la de ella así que es un libro súper sencillo tiene miles de clichés pero para hacer una lectura sencilla y de estas con las que pasar el rato está genial la quinta pregunta es mayo y para esto tenemos que decir el libro con la portada más bonita que leímos en el 2020 y yo escogí Capturing the Devil de Carrie Maniscalco la verdad es que me encantan todos estos detalles dorados el bastón con el dragón aquí toda la ciudad de Chicago en el vestido me parece que tiene unos detalles absolutamente espectaculares y además me encanta la manera en la que está vestida la protagonista es decir yo creo que uno de mis sueños frustrados es dejando de lado los corsets porque todo el mundo dice que son tremendamente incómodos mi sueño frustrado es eso es poder vestirme de época y vivir así en un palacio así fueras solamente una semana un día pero déjenme vivir mi sueño medieval por favor y nada este es un libro que ustedes saben que me fascina es el cierre de la tetralogía de Stalking Jack the Ripa que básicamente reinterpreta diferentes crímenes atroces cometidos en la historia y que nada aquí Audrey Rose y Thomas han llegado por fin a América y se encuentran con que alguien tal vez está recreando los crímenes de Jack the Ripa pero en realidad es otra persona aún más siniestra con un hotel del terror y la verdad es que si no han leído los libros de Carrie Maniscalco se los recomiendo muchísimo la siguiente pregunta es junio y para ello tenemos que decir cuál ha sido el mejor audiolibro que hemos escuchado este año ustedes saben que yo soy súper fan de los audiolibros de hecho es uno de los secretos detrás de la razón por la que lea tanto todos los meses porque siempre estoy leyendo un libro en físico y otro en audiolibro y cuando realmente estoy cansada de tener un libro en la mano o estoy haciendo otras cosas pues escucho un audiolibro y es un management de tiempo maravilloso pero mi respuesta para esto es Crown of Coral and Peril de Mara Rutherford que es el primer libro de una biología espectacular yo creo que me escucharon hablar de esto en el wrap up anterior y de verdad es uno de los mejores libros que he leído en el año básicamente nos cuenta la historia de un pequeño pueblo que se llama Barenia en el que las mujeres siempre le han dado una importancia tremenda a su belleza porque básicamente juzgándolas por su belleza como cada ciertos años las escogen para ser la esposa del príncipe heredero de Hilaria que es como el reino grande en donde está Barenia entonces hay dos chicas gemelas que son las más bellas de este lugar una de ellas tuvo un accidente tratando de salvar a su hermana y quedó con una cicatriz en la cara así que cuando llega este momento de escoger a la siguiente prometida del príncipe heredero escogen a la hermana que se llama Sadie y Nor que es la de la cicatriz pues básicamente está como condenada a quedarse en este pueblo por siempre pero en un giro del destino algo pasa con Sadie la hermana que se iba a ir a Hilaria y Nor tiene que reemplazarla y pretender ser ella cubriendo su cicatriz y tal y cuando llega a Hilaria se da cuenta de que este gran reino les ha escondido muchos secretos a los bareños durante muchísimos años el príncipe con el que supuestamente se tiene que casar es un déspota el hermano del príncipe es la cosa más adorable del mundo y hay conspiraciones hay reinas muertas es un libro espectacular y el audiolibro me gustó muchísimo porque la narradora lograba diferenciar muchísimo las voces darle emoción a los momentos que lo necesitaban era como una actriz de voz en todo su derecho así que lo disfruté muchísimo la siguiente pregunta es Julio y aquí tenemos que decir cuál fue el libro más largo que leímos en el 2020 y es esto es esta cosa que se llama La Cruz Ardiente de Diana Gabaldón que ya les digo cuántas páginas tiene es que es absolutamente ridículo tiene exactamente 1325 páginas es un montón de verdad este es el quinto libro 1,2,3,4 sí, el quinto libro de Outlander es el que menos me ha gustado de toda la saga hasta ahora siento que en este punto la vida de Jaime y de Claire se vuelve mucho más mundana mucho más casera en Fraser's fridge se centra también todo mucho en la historia de Brianna con Roger y su embarazo y sus cosas así locas y tal y es como que lo describen absolutamente todo es como y entonces Claire salió a recoger las hierbas del jardín mientras Brianna estaba amamantando a Jaime y hay muchas páginas así entonces literalmente hay como dos o tres puntos interesantes y con acción y los que la vida de los personajes peligra pero son más allá de la página 900 y dime además de mí misma quién va a llegar hasta la página 900 de un libro para esperar a que se ponga interesante creo que pocas personas así que ya se me cansó el brazo así que sí este es el libro más largo que he leído este año la siguiente pregunta es agosto y aquí tenemos que decir un libro que leímos muy rápido y es que la respuesta a esto no puede ser nada diferente a una novela gráfica que se llama La última noche de Rainbow Rowell en inglés se llama Pumpkin Heads para todas las que ustedes lo sabrán si han leído novelas gráficas uno esto se lo lee en media hora es imposible que dure más y aquí realmente nos encontramos con la historia de dos amigos que se están despidiendo de una manera el uno del otro porque todas sus vidas han trabajado ante octubre y noviembre en un campo de calabazas y en un festival como de otoño y cosas así pero el siguiente año se van a ir a la universidad entonces tienen que aprovechar este como si fuera el último porque realmente lo es y en medio de eso hay búsquedas por el amor significado verdadero de la amistad y por encontrar las cosas que a veces siempre han estado enfrente de tu propia nariz es una historia muy rainbow rowel muy light muy bonita y ya está creo que es poco memorable en realidad pero está cute la novena pregunta es septiembre y para ello tenemos que decir un libro de un autor nacional que hayamos leído y aquí yo podría responder de dos maneras nacional de España porque nació en España o nacional de Colombia porque vivo en Colombia así que voy a responder rápidamente por los dos en España voy a usar el laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón que es la cuarta y última parte del cementerio de los libros olvidados es un libro que realmente leí a principios de este año y cuando lo leí nunca me imaginé que Carlos Ruiz Zafón nos fuera a dejar en el 2020 fue una noticia muy como desgarradora y es que me acuerdo y me dan ganas de llorar que fuerte pero bueno este es un libro absolutamente precioso que cierra todas las historias de los personajes que conocimos durante la sombra del viento esa Barcelona del siglo XX con todos estos personajes que aman las historias y aman los libros tanto como nosotros los lectores que leemos esta saga y es un libro absolutamente espectacular aquí a pesar de que nos muestran como a un personaje nuevo que es un poco raro en comparación con los otros y no me encantó tanto eso no le quitó la magia a todas las palabras y las historias y todos los hilos que fue cerrando Carlos Ruiz Zafón en este libro es decir las últimas 30 páginas de este libro te destrozan por completo y te dejan llorando como un idiota pensando en lo inteligente que tuvo que haber sido este hombre para poder hilar todo desde el primer momento porque está clarísimo que desde que Carlos Ruiz Zafón escribió las primeras palabras de la sombra del viento supo como iba a terminar el laberinto de los espíritus así que voy a dejar de hablar de esto ya porque me afecta el libro que escogí de una autora colombiana creo que ya me lo han escuchado mencionar hasta en la sopa porque me encanta es Meridia el cristal de la guardiana de P.C. Cuellar que básicamente es una historia de fantasía con algunos toques de sci-fi en el que una mujer humana se cae por una gruta mientras estaba haciendo sus trabajos de arqueología cae en una nueva civilización que se llama Meridia y se da cuenta de que los Meridios se separaron de los humanos hace mucho tiempo porque tienen una especie de poder especial y porque además consideran que la raza humana con toda razón es absolutamente violenta e irracional así que ellos se aislaron crearon una pequeña gran civilización muy avanzada tecnológicamente y ahora viven en paz con grifos y con criaturas espectaculares por ahí y Antonia pues se ve metida en este mundo en el que literalmente todo el mundo la odia pero en el fondo la necesita porque resulta que su sangre puede crear un antídoto súper importante para un veneno que ha estado matando a los Meridios así que por ahí empieza todo también hay una historia de amor prohibido porque claramente un Meridio no se puede enamorar de una humana y una humana de un Meridio pero oh está pasando así que me encanta y si no lo han leído ya háganse un favor y leanlo una décima pregunta es un libro de terror que leí en el 2020 y la verdad es que a mí no me encanta el género del terror entonces leo súper poco de eso y lo que leo es como por rebote porque no sé una autora que me gusta que normalmente no escribe terror escribe algo de terror o algo así pero en este caso es que creo que ni siquiera el libro cuenta como terror porque es súper sencillo muy escrito para todos los públicos y les estoy hablando de los túneles de huesos de Victoria Schwab que es la segunda parte de las crónicas de Cassidy Blake que empieza con City of Ghosts y en esta ocasión nos encontramos con las aventuras de esta chica que puede ver a través del velo de los muertos pero esta vez en la ciudad de la luz pero también la ciudad de las catacumbas o sea Paris nada en realidad en este libro las aventuras no son tan oscuras como en City of Ghosts y de hecho me gustó menos que el primero pero aún así me gustó como reconocer todos esos sitios que he visitado en París las catacumbas los cementerios de Berlachés y de Montmartre y todo es espectacular en cuanto a escenarios pero lo que les digo la trama es bastante como apta para todos los públicos entonces no sé ni siquiera si esto se puede contar como terror pero oye la portada tiene muchas calaveras así que lo voy a contar como terror décima pregunta es noviembre y para ello tenemos que decir un libro que queremos leer antes de que se acabe el año y definitivamente por la nostalgia que me están dando todos los recuerdos que están saltando en Facebook y en Instagram de donde estaba yo hace un año que era básicamente Escocia Edimburgo las Highlands y lugares cool de Europa es que yo necesito para aplacar todos esos sentimientos horribles que me están embargando pues leer esto Clanlands que es básicamente el libro que escribieron Sam Heughan y ¿cómo se llama este hombre? Graham McTavish que son dos actores de Outlander dos escoceses de pura cepa además que se fueron de paseo de road trip por toda Escocia fueron escribiendo todas sus experiencias así que así sea a través de las palabras de estos dos hombres que amo y que probablemente no voy a conocer en mi vida pues tengo que vivir otra vez las Highlands a través de ellos y a través de este libro que además tiene algunas fotos por aquí en medio también de ellos y de las Highlands y de todo así que seguramente seré muy feliz leyendo esto escuchando la banda sonora de Outlander de fondo y quizá también viendo Outlander de fondo la pregunta número 12 que equivale a diciembre es un libro con un gran final aunque no sé yo si este 2020 va a tener un gran final porque you know why pero bueno el libro que escogí para este gran final es definitivamente The Invisible Life of Adilahu no solamente ya les he despoileado que este va a ser el mejor libro que haya leído en todo el año y que va a estar en el ranking número 1 cuando suba el video de los mejores libros del año sino que tiene un final absolutamente espectacular que te rompe el corazón pero que a la vez tiene tanto sentido dentro del universo que crea B. Schwab para contarnos la historia de Adilahu que realmente es perfecto literalmente es perfecto yo no podría haber pedido un mejor final para este libro un final más adecuado más que hiciera como ese click de todo cayó en su lugar al final que se puso la última pieza del paso es que nunca me voy a cansar de recomendarles y de pedirles que lean La Vida Invisible de Adilahu por favor si lo consiguen leanlo ámenlo y les prometo que muy pronto les voy a tener una reseña dedicada a este libro o algo únicamente dedicado a este libro porque se merece toda la atención que pueda tener para que así todos recordemos a Adilahu ya está eso ha sido todo por mi book tag de fin de año espero que les haya gustado si llegaron hasta este punto del video díganme en los comentarios cuál es ese libro que ustedes quieren leer antes de que se acabe el año no olviden de darle like a este video suscribirse a mi canal darle a la campanita de la suscripción seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces ¡Nox!